La administración que preside Cito Cetina Soto no dejará un peso extra a la administración siguiente, por lo que Ricardo Ortiz Gutiérrez, alcalde electo, informó que solicitará un adelanto de participaciones al Estado. No hay algún remanente como para iniciar algún tipo de acciones durante los tres meses, ningún remanente. Hay algunos adeudos que se tienen de algunas obras que vamos a revisar muy puntualmente y, por supuesto, como lo hemos dicho, si son obras que están en un proceso debido, nosotros tendremos que apoyarlas. Ante este panorama comentó que están viendo la posibilidad de solicitar un adelanto de participaciones entre el gobierno del Estado para realizar un programa de bacheo después que concluyan las lluvias. Ortiz Gutiérrez señaló que aún falta la revisión contable que realizarán, donde esperan que todas las finanzas estén en orden y en caso de encontrar algún detalle, buscarán las aclaraciones correspondientes, aunque señaló que la ventaja que tiene la administración es que están en la mejor disposición de entregarlas y señaló que hasta este momento no ha habido opacidad en la información que les han proporcionado. Sin embargo, dijo que sólo dejarán dinero para terminar el año donde está seguro el pago de nómina, aguinalos, así como pagos administrativos para que la presidencia pueda funcionar. En lo que corresponde al parque Irecua, Ortiz Gutiérrez dijo que por salud el alcalde que termina debe de retirarse por algún tiempo de asuntos públicos, por lo que analizará si el alcalde, si esto se tiene a Soto, sigue en el patronato de dicho parque. El alcalde que termina debe ser alcalde que se retire por lo menos en un tiempo de los asuntos públicos, por salud de todos, ¿no? Este es un opinión muy personal, pero creo que la comparten muchas personas conmigo. Sin embargo, no hay ningún impedimento legal. Además señaló que en el parque debe de haber claridad y transparencia, pero se declaró a favor de apoyar el desarrollo del mismo, pero se revisará cómo se realizó su constitución. Edith Domínguez, Zona Franca.